Recién pedimos permiso a un policía del subte para dejarme pasar gratis y nada más usar el baño. Acabo de terminar de usar el baño y miren con lo que me encuentro. Exactamente un paraguas. Se ve que la gente pasó un tiempo y cuando hizo lo que tenía que hacer se olvidó de agarrar el paraguas. Si estuviese en Argentina probablemente lo que uno haría es, bueno yo no tengo paraguas, ahora tengo paraguas. Pero como estamos en Japón y las cosas se hacen de otra manera, si bien no voy a ir hasta lo del policía para entregárselo, que supongo por los animes que he visto que es lo que corresponde, tampoco voy a hacerme del paraguas. Simplemente voy a dejarlo en su lugar y voy a agradecerle al policía por haberme dejado pasar a la estación del subte.